Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Yo soy Ale, la administradora del blog y del canal Más Allá de las Páginas y aquí les traigo un nuevo vídeo. Como bien ven en el título, les traigo las adquisiciones del mes de enero y vamos a empezar porque son unas cuantas. En primer lugar les quiero mostrar unos libros que ya he leído. Coraline, de Neil Gaiman, es de Editorial Salamandra, está hablando con solapas, es bastante cortito. Lo leí en febrero, por ahí van a tener el wrap up, así que les dejo el enlace por arriba. Y me entretuvo bastante. El siguiente es Muy Profundo, de Ana Coelho, de Nova Casa Editorial, también está hablando con solapas. Este es bastante más gordito. Leí los tres primeros capítulos que tenía la autora en Wattpad y me gustó bastante, así que conseguí el libro para leer la historia entera. Creo que es bastante interesante, aunque no es para leerla de tirón porque cansa un poquito. El siguiente libro es Mi Lista de Deseos, de Lori Nelson Spielman, de Editorial Umbrell, está hablando con solapas. Este es mi llano. Me gustó bastante, ya van a ver mi reseña, pero creo que es un libro que deja muchas enseñanzas. No deberían perdérselo de leerla. Los siguientes creo que fueron novedades de enero, o si no, alguna de diciembre. El primero es Odd y los Gigantes de Hielo, de Neil Gaiman, ilustrado por Matías Vergara, de la editorial Pictus, está hablando sin solapas. Tiene ilustraciones y la letra bastante grandecita. Creo que es juvenil tirando infantil, pero me llamó mucho la atención, así que a ver cuando lo lea. Es bastante corto. El siguiente es Novedad de Puck y es Trollhunters, Cazadores de Trolls. Es la primera parte de una saga, creo, de Guillermo del Toro y Daniel Krauss, está hablando con solapas. Tiene una edición bastante linda. Los que lo han leído tienen opiniones bastante variadas, desde los que les gusta hasta los que no les gusta nada, así que ya veré cuando me ponga con él. El siguiente es Novedad de Alfaguara, El infinito eres tú, de Michelle Levy, está hablando con solapas. Es de estas novelas realistas contemporáneas que están tan de moda ahora. Las siguientes son Novedades de B, de enero. En B de bolsillo romántica tenemos No olvides el pasado, de Jude de Vero. Por lo que sé, es una novela única, no pertenece a ninguna de las sagas de la autora. Es romántica histórica y es un género que me gusta, así que a ver cuando lo lea. El siguiente es Conversaciones con mi gata, de Eduardo Jauregui, del sello Vergara, está hablando con solapas. Particularmente lo compré porque me llamó la atención el título y la portada. Y como me gustan mucho los gatos, pues me enamoré un poco del libro. El siguiente, también Novedades de B, Opalos de Fuego, de Giselle Haran. Es una novela landscape, está hablando con solapas. Tengo unas cuantas de este género pendientes por leer, así que espero ponerme pronto con él. Por lo menos este año quiero leerme una, así que ya les contaré. El siguiente es En la Toscana te espero, de Olivia Arde, está hablando con solapas. Tiene la letra bastante pequeña. Este espero leerlo pronto, porque la autora tiene muy buenas reseñas. El siguiente es Segunda parte de Trilogía, La Decisión. La segunda parte de Daddy Home Call, de Catherine Taylor, de B, está hablando con solapas. Estos están sacando uno por mes, ya en febrero ya ha salido el tercero, así que a ver cuándo lo consigo para ponerme con los tres del tiro. El siguiente es Tercera parte de Trilogía, la tercera parte de Las Crónicas de Egg, Maren Llamas de Geoff Rodkey. Esta es una trilogía juvenil de aventuras, está hablando con solapas. Ahí tiene los dos libros anteriores, es bastante cortita y pues espero ponerme pronto. El siguiente es Segunda parte de Saga y es Palabras Radiantes de Brandon Sanderson, la segunda parte de El Archivo de las Tormentas. Al igual que su primera parte es bastante considerable, espero ponerme con ellos pronto, aunque quiero ver si salen más continuos a los libros antes de engancharme. Es del sello Nova, está hablando con solapas. Y como la edición anterior tiene diseños en los inicios del capítulo y de vez en cuando alguna que otra les traje. Y la última novedad de B que tengo es La Biblia del Diablo, de Richard Dubel, está hablando con solapas. No sé si es primero de trilogía o de saga, pero he visto que ya salió un segundo título. Es de Suspenso y Misterio. Y ahora vamos con algunas adquisiciones que no son novedades del mes, pero que quería leer once un tiempo. Y el primero es la edición íntegra del Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, de Editorial Doncelia. Que viene en una pequeña cajita y está dividida en tres tomos. La edición es bastante cuidada, es en tapa hablando así, solapas. Y la letra es bastante normalita, así que espero leerlas pronto porque le tengo muchas ganas a la historia completa. El siguiente libro es Obras Completas de Almafuerte, de Editorial Claridad, está hablando con solapas. Almafuerte o Pedro Palacios es un poeta y escritor argentino. Que siempre me gustó bastante, así que aproveché la oportunidad de tener este libro. El siguiente es un clásico de clásicos y es La Guerra y la Paz, de Lep Tolstoy, de Editorial Lozada, está hablando con solapas. Es bastante considerable, no sé cuándo me pondré con él, pero creo que es un clásico que hay que leer, así que espero que sea pronto. Y la letra es bastante normalita. El siguiente es un clásico de la literatura de Suspenso y Terror, y es Carrie, de Stephen King, de Editorial de Bolsillo, está hablando así, solapas. Hace bastante que quería leer este libro, nunca he visto las películas, así que espero leérmelo antes de ver la adaptación. El siguiente es La Llave de Tom Ángel, de la editorial José Anorán Travesía, está hablando con solapas. Una edición súper cuidada, como todos los de la editorial, y ya tengo ganas de ponerme con él. El siguiente es la segunda parte de Las Crónicas D, de Jeff Rodkey, Las Nuevas Tierras, está hablando con solapas. Como ya les dije, tengo ganas de ponerme con esta historia, así que a ver cuándo lo hago. El siguiente es El Imperio de los Dragones, de Valerio Máximo de Alfredi, está hablando sin solapas, de Sudamericana. He leído un libro de este autor este año y me gustó bastante, así que espero leer mucho más de él. El siguiente es Alienación, de Anacafranco, es la segunda parte de la trilogía Rebelión. Es de B, está hablando con solapas. Ha tenido bastante repercusión en el mundo literario de esta trilogía. Es de Distópica, con toques de ciencia ficción. El siguiente es Star Wars Episodio 2, El Ataque de los Clones. Escrito por Patricia Red, basado en el relato de Josh Lucas, de Editorial Planeta, está hablando así, solapas. Tengo ganas de ir leyéndome los libros y viendo las pelis, aunque ya las vi en su momento cuando salieron. Y la particularidad de esta edición es que tienen algunas páginas a color con fotogramas de la peli. A ver cuándo me pongo con esta saga. El siguiente es Nunca estuve en la guerra, de Franco Baccarini, de Editorial Atlántida, tapa holanda con solapas. Es una novela juvenil, pero se basa justamente en el hecho de la guerra en las Islas Malvinas, así que vamos a ver quién se encuentra de nuevo en esta historia. El siguiente es Heimer Sohares Islandés, de La Solaire, de Plataforma Neo, tapa holanda con solapas. Hacía bastante tiempo que quería leer los libros de esta autora, así que en enero me puse las pilas para tenerlos y veremos cuándo los leo. El siguiente es Desde que te fuiste, de Morgan Mattson, tapa holanda con solapas, también de Plataforma Neo. Este es el segundo libro que se ha publicado de la autora. El siguiente es Pánico, de Lauren Oliver, de Bede Block, tapa holanda con solapas. No ha tenido muy buenas recomendaciones el libro, pero sin embargo me llama la atención y al ser autoconclusivo mucho mejor. El siguiente es un libro que quería hacer bastante tiempo y por fin me decidí a comprarlo. Y es Cuentos Macabros, de Edgar Allan Poe, ilustrado por Benjamin Lacombe y traducido por Julio Cortázar, de la editorial Edel Vives. Es en tapadura, con una edición preciosa como todas las de la editorial, con muchas ilustraciones y páginas en negro. Y los bordes de las hojas también son en negro. Creo que es una edición muy linda y Edgar Allan Poe es uno de mis autores favoritos, así que espero releer con ansias los cuentos que aparecen en esta edición. El siguiente es Ondina, de Benjamin Lacombe, también de la editorial Edel Vives. Tapadura, es un libro bastante grandecito. También está completamente ilustrado. Tiene páginas de distinto papel. Y pinta como que va a ser una historia bastante entretenida y muy linda, así que espero ponerme pronto con ella, que es bastante cortita. Y los últimos libros los compré todos en un viaje que hice. Así que los primeros que les voy a mostrar son de saldo y de segunda mano. Y luego algunas novedades y libros que quedé. Los primeros dos que conseguí de saldo son los dos primeros de la saga Misterio del Instituto Lovecraft, de Charles Riemann, Profesor Gárgola y Las Mellizas Riperinas. Son de historial Destino y lo conseguí por 180 pesos menos de lo que cuestan en librerías corrientes. Así que fue una ganga. Son de tapadura, con las portadas que cambian. Y la edición está bastante bien cuidada, con un par de ilustraciones cada tanto. No sé en total cuántos son de la saga, si saben, pueden decirme en los comentarios. Pero de todas maneras creo que no van a sacar los siguientes, así que a ver cómo los consigo. El siguiente es de segunda mano y es La Migración de los Espíritus, de Pauline Melville. El siguiente es de Ediciones B, en sus sellos fluentes, que ya no lo sacan más creo. Está por la onda con solapas, es bastante finito, con la letra normalita. Más allá de que leí las sinopsis y todo, fue una compra ciegas porque con anterioridad compré un libro de esta colección y me gustó bastante. Es Tocando Fondo, de Guarilán. Les dejaré por aquí el wrap up que hice donde hablo de él. Y pues a ver si con esto tenemos la misma suerte. El siguiente es Sin Noticias de GUR, de Eduardo Mendoza, editoría del Planeta Bolsillo. Tapa blanda sin solapas. Es bastante pequeñito y lo compré más que nada porque en España lo recomiendan mucho. Así que me pico la curiosidad para ver qué tal era. Y es un poco de ciencia ficción con extraterrestres y demás, así que creo que será bastante divertido. Los dos siguientes son del mismo autor, David Safier. Son Jesús Me Quiere y Yo Mime Conmigo. Los dos son de Editorial 6 Barral, de Tapa blanda con solapas. Son bastante finitos, la letra es normalita. Hace tiempo que quería leer algo del autor. También está Maldito Karma, que es uno de los que más me llama la atención. Pero mientras tanto me pondré con alguno de estos. Y el siguiente de segunda mano fue La Doncella de Fuego, de Débora Jones, de El Sello Rubí, de Editorial del Ateneo, Tapa blanda con solapas. Es típica romántica histórica de las que me gustan tanto a mí, así que espero ponerme pronto con ella. El siguiente es Yo No Vengo a Decir Un Discurso, de Gabriel Gaze Márquez, de Editorial Sudamericana, Tapa blanda con solapas. Este es justamente un discurso que dio el autor, y como me llaman la atención las ideas que él tenía, por eso lo compré, así que espero leerlo pronto y ver de qué habla. El siguiente es un clásico que tenía ganas de leer hace tiempo, y es Lolita, de Vladimir Mokov, de Editorial Nagrama, Tapa blanda con solapas. Es medianamente gordito. No sé qué esperarme de este libro, muchos los tienen dentro de sus favoritos, así que espero que a mí también me guste. El siguiente es un clásico infantil que quería leer hace un tiempo, principalmente luego de ver la peli, y es Charlie y la fábrica de chocolate, de Roald Dahl, de Alfaguara, Tapa blanda con solapas. Creo que hace poco salió una nueva edición, pero a mí me gustaba esta. Viene con ilustraciones y la letra es bastante grandecita. Seguramente no tenga nada que ver con la peli, así que a ver cuándo me lo leo para ver qué tal está el libro. El siguiente es el primero de las crónicas de Egg, Aventuras en las Islas, de Joe Frocky, de B.D. Block, Tapa blanda con solapas. Pues había comprado el 2 y el 3 y me faltaba el 1, así que aquí ya está y me pondré con los 3. El siguiente es novedad de B.I.R. del sello Chowry. Es Tiz, el segundo de Intimidades Universitarias, de Sophie Jordan, Tapa blanda sin solapas, en bolsillo. En general, las tramas que plantea la autora en este tipo de libros son de las que me suelen entretener bastante, así que ya veremos cuándo lo lea. El siguiente es un libro que viene muy bien recomendado y que este año creo que sale la película. Y es Un monstruo vine a verme de Patrick Ness, aparte de una idea original de Joe Van Damme. Es de la historia novedinta, Tapa blanda con solapas. Es bastante finito. Por lo que he visto de lo que va me hace acordar mucho a algunos de los libros de Mathias Malchew, pero espero que la narrativa me guste más. El siguiente es Los días que nos separan, de Laia Soler, de Plataforma Neo, Tapa blanda con solapas. Este libro lo quiero leer desde que la autora lo sacó y no lo había podido conseguir hasta ahora. Es un romance ambientado en dos tiempos y pues ya veré qué tal lo desarrollaba la autora y si me gusta como a tantos otros. El siguiente es Wonder, la historia de Julian de R.J. Palacio. Podría considerarse el segundo de la saga porque ahora ya no es solamente la lección de Agus. Es de nube de tinta, Tapa blanda con solapas. Es bastante finito. Aún no leo la lección de Agus, pero sé que es un fijo que me va a gustar por el tema que trata. Así que veré la perspectiva de Julian, que aparentemente es el malo de la historia. El siguiente es uno que está teniendo mucho boom últimamente y es La Reina Roja, de Victoria Eggjord, de Oceanuela en travesía, Tapa blanda con solapas. Es el primero de una trilogía, o sea, creo que ya salió el segundo en inglés. Tiene una edición bastante bonita. Probablemente me lo lea cuando esté más cerca la publicación de los siguientes en español porque por lo que he escuchado el final es un poco de infarto y no quiero quedarme con las ganas de más. El siguiente es Shadows, de Jennifer Armandrow. Es la precuela de la saga Lux de Plataforma Neo, Tapa blanda con solapas. Es bastante más finito que los otros libros. Para los que hayan leído la saga y hayan leído este, no sé si me recomiendan leerlo antes de Obsidian o después del último que salió de la saga, porque aún no sé en qué lugar leerlo. Me llama bastante la atención y creo que los libros de esta autora van a hacer que me ría bastante con lo que hacen los protagonistas, así que espero empezarlo pronto. El siguiente es la reciente novedad de Cazadores de Sombras. Las crónicas de Magnus Bains, de Cassandra Clare, Sarah Rich Brennan y Maury Johnson, de Editorial Destino, Tapa blanda con solapas. Vendría a ser un spin-off a la saga principal de Cazadores de Sombras. Por lo menos la mayoría lo está leyendo después del sexto, así que también haré lo mismo. Tiene como pequeñas historias cortas, está bastante bien de edición. Tiene páginas con historietas también, que seguramente tienen que ver con lo que cuenta. Debo leerme toda la saga del tirón con ganas y probablemente después trate de ver la serie, que dicen que está mucho mejor que la peli, así que ya veremos. El siguiente es El mar de la tranquilidad de Cassia Milei, de Plataforma Neo. Es un romance juvenil, pero creo que tiene bastante de drama, es lo que va a llamar la atención. Ver cómo se desarrolla la relación de las protagonistas, así que espero leerlo pronto, ya que es un auto-conclusivo. El siguiente es La reina de los hielos, de Marie Díaz y Miss Clara, de Editorial Edelvives. Basado en el cuento de Christian Andersen. Es tapa dura, pero como acolchadita y con brillitos. Me llama bastante la atención la historia de La reina de las nieves, así que espero que me guste. Cada capítulo es una pequeña historia que se van uniendo unas a otras. Las ilustraciones me parecen muy lindas, la letra es normalita y es bastante cortito, así que espero no tardar mucho en leerlo. El siguiente es una de las novedades de Nane Gaiman, La joven durmiente iluso, con ilustraciones de Chris Ryder, de Editorial Salamandra. Es tapadura con una sobrecubierta bastante especial. Y así es la tapadura. Me llama bastante la atención la historia, es bastante cortita. Por lo que veo del título debe estar relacionado con la historia de La bella durmiente. Las ilustraciones son muy lindas y la letra es bastante normalita, así que a ver cuándo me pongo con él. El siguiente es una super edición que me enamoró. Es la edición completa de Alicia, de Lewis Carroll, que tiene a Alicia en el país de las maravillas y a Alicia a través del espejo. Tiene ilustraciones originales de Sir John Temer. Un prólogo de Philip Pullman, es de Editorial Edelvives. La edición es preciosa. Es obviamente en tapadura, con pequeñas ilustraciones. La letra es bastante linda, bien grande. Las ilustraciones también están muy bonitas. He leído Alicia en el país de las maravillas. No recuerdo si leí la segunda parte. Pero espero releérmelos pronto en esta edición tan linda. Lo último y lo más esperado son la nueva edición de Harry Potter. Este es el número 4, Harry Potter y el Cáliz de Fuego, de J.K. Rowling, de Editorial Salamandra. Tapada la manda con salapas. Por dentro es prácticamente igual que la edición original, pero estas portadas me encantan. Hace poco salió el quinto, así que a ver cuándo me lo consigue. Y por último tenemos la edición especial de Harry Potter, Harry Potter y la Piedra Filosofal, de J.K. Rowling. Ilustrada por Jim Kay, de Editorial Salamandra. Es tapadura con sobrecubierta. Así de bonito. Seguramente ya lo han visto bastante. Tiene unas ilustraciones muy lindas. Quizás algunos personajes no me los imaginaba como los ha puesto el ilustrador, pero de todas maneras está muy bonito. Y lo que menos me convence de la edición es la estructura en columnas, pero de todas maneras está muy linda. Y a ver cuándo me releo Harry Potter para leerlo en esta preciosa edición. Esos fueron todos los libros que adquirí en el mes de Enero. Ya que son unos cuantos y en los siguientes meses son menos, así que no se asusten. Y espero que me cuenten si les gusta alguna de mis adquisiciones o que han adquirido ustedes en Enero. Y nos vemos en un nuevo video. Adiós.